Leyendas de Tumbaco, el pacto de la rinconada. Hace mucho tiempo, atrás, don José Collago, un padre de familia que tenía muchos hijos, trabajaba muy duro para ganar el sustento para los suyos. Pero el dinero que ganaba como peón en la vieja hacienda de Cochabamba, no le alcanzaba para mantener a su numerosa familia. Él siempre soñaba con vivir bien, con tener mucho dinero y gozar de los placeres de la vida. Por aquel entonces, se comentaba que en una cascada que existe en lo alto del cerro Hilaló, conocida como la rinconada, moraba el demonio, que concedía enormes fortunas y favores a cambio de que se le entregara en cuerpo y alma a un miembro de la familia. Don José, resignado a cambiar su suerte, una noche, de luna, decide ir allá. Montado en su mula, apresura el paso del animal para llegar lo más pronto posible a aquel tétrico lugar, para hacer un pacto con Satanás. Cerca de llegar a la cascada, decide descansar, porque su mula está muy jadeante por el esfuerzo al subir la empinada cuesta del cerro. Tiende su poncho en el suelo y descansa. Su mirada permanece fija en la chorrera, que refleja la luz de la luna en las aguas cristalinas. Acostado comienza a conversar solo, en altavoz, como para que alguien le escuche. Dice, ¿Hasta cuándo saldré de mi pobreza? Estoy decidido a todo, con tal de salir de la miseria en que vivo con mi familia. De entre la vegetación, De la montaña es contestado por una borronca y escalofriante que dice, Si quieres terminar con tu pobreza, debes venir a la cascada, doce veces a las once de la noche. Se produce luego un fuerte ventarrón, por unos instantes y luego todo vuelve a la calma. Solo se escucha el aullar de los lobos en lo alto de la montaña. El hombre codicioso tomó a su mula y regresó a su casa, siendo acompañado desde el cerro hasta su hogar por un viento extraño. Al llegar a su casa, a su mujer le dio un mal viento, muy fuerte que por poco muere aquella noche. Después de algunos días de meditar, decide regresar al cerro. La noche es muy oscura, razón por la cual avanza con dificultad por el sendero montado en su mula. Cerca de llegar a la cascada de la arrinconada, siente un pequeño viento que va tomando cuerpo, en el que va acompañado hasta llegar a ese lugar. Pero durante las once veces que va hacia allá, no encuentra a nadie en la cascada. Solo siente la presencia de alguien en aquel desolado lugar. Transcurrido algún tiempo, se decide por emprender el último viaje. Cerca de llegar a ese lugar, siente la presencia de un hombre alto, barbudo y negro, con unas botas puntiagudas. La mula asustada, la mula asustada no quería seguir su camino, por más que el hombre justigaba con el látigo a la pobre animal. Se baja de la mula y continúa hacia la cascada. Caminando lento, avanza nervioso por el sonido que produce la chorrera de agua. El ruido es ensortecedor en ese misterioso paisaje. Don José Collago, muy resuelto, dice en alta voz, ya estoy aquí esperando tu presencia. Desde la cascada, le contesta, ya voy por ahí. A poco rato aparece Satanás y le pregunta, ¿en qué te puedo ayudar? El hombre codicioso le dice, necesito dinero para poder vivir sin pasar hambre y necesidades con mi familia. Luego de unos instantes, el hombre negro le dice, te daré una mula de oro a cambio de tu primera hija. Don José acepta, con la condición de que entregará al cabo de cinco años para que ella también pueda disfrutar del dinero recibido. Cierra el pacto, firmando con sangre de sus venas. El diablo le entrega la mula de oro, bajando en su compañía, guiándole hasta su casa. A llegar le dice que esconda bien el tesoro y no prenda la luz esa noche, para que no vean el valioso cargamento que lleva. Mete en la carga dentro de la casa. Al marcharse dice al hombre que al cumplirse el quinto año, regresará para llevarse a su hija. Luego desaparece en las sombras de la noche. Durante los siguientes años, la vida de Don José y su familia cambió por completo. Ya no sentían la pobreza ni las necesidades de antes. Todo el mundo se preguntaba intrigado de la procedencia de esa enorme fortuna para llevar una vida cómoda y de placer. Al cumplirse los cinco años, la joven María desapareció misteriosamente de la casa. Dicen que ese día se produjo un fuerte huracán que en un abrir y cerrar de ojos desapareció la muchacha del lugar. Su padre, que sabía del pacto, amargado y atormentado, aceptó la partida de su primogénita. ¡Gracias!